¿Cuál es el grado de comparación con la que se ha dado en otras regiones de América? Vamos a tener ejemplos de arquitectura de la dominación hispánica muy destacada, que vamos a ir describiendo brevemente. Bueno, esta brevísima introducción nos permite definir también la bibliografía. Hay tres grandes etapas en donde los argentinos nos interesamos por nuestro patrimonio colonial. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que es una etapa donde la historiografía es más bien positivista. El hecho de investigar nuestro pasado, muchas veces se consideraba que era un pasado que no merecía ser tenido en cuenta, que era demasiado modesto. Después va a venir un periodo de historiografía, de bibliografía, de reivindicación de lo colonial, que va a ser el llamado periodo neocolonial. Ustedes en arquitectura ya lo hemos mencionado y vamos a ver ejemplos. En el periodo de la restauración nacionalista, se podría decir en la historiografía, una corriente historiográfica que también era revisionista con respecto a lo que decían que la historiografía liberal había dicho sobre nuestro pasado y que en arquitectura y en patrimonio tuvo sus consecuencias porque significó la falta de respeto al patrimonio español. Esta bibliografía es la generación del 80, que ahora voy a mostrar algunos recortes de Sarmiento y de autores de la época. Pero cuando llega a principios del siglo XX, de 1920 a 1940 aproximadamente, el periodo de arquitectura neocolonial tiene el respaldo teórico de toda una bibliografía. Por ejemplo, Ricardo Rojas, que incluso llegó a publicar un silabario de decoración americana para reivindicar no solo lo español sino también lo indígena. Hoy nos parecería contradictorio, pero este movimiento reivindicaba tanto el pasado, el pasado indígena precolombino como el español, sin considerar, como después nos han instalado la grieta entre uno y otro. Entonces vamos a encontrar distintos autores. Por ejemplo, yo esta mañana les traje un libro maravilloso y que vamos a compartir algunos grabados de Vicente Nadal Mora, donde se decía que ese patrimonio que había sido en gran parte destruido y demolido por los autores de la generación del 80 tenía que ser rescatado. Tenemos un autor como, por ejemplo, el padre Furlong, que va a escribir una serie de textos muy importantes donde va a rescatar las técnicas constructivas en el periodo de dominación española. Tenemos a Martín Noel, que fue miembro de la Academia Nacional de Bezos y las Artes y va a imprimir unos cuadernos que hoy son muy buscados, que seguramente conocerán los cuadernos de la Academia. Yo los fui comprando de a poco a medida que aparecían porque tienen muy buena documentación gráfica de edificios que después fueron demolidos incluso durante el siglo XX. A lo mejor la prosa es demasiado recargada del estilo Larreta o demasiado barroca, la manera de escribir estos textos. Pero la documentación fotográfica es interesante de ver. Y después va a llegar la última fase de investigación sobre la arquitectura colonial que es la de los académicos, podríamos decir la historiografía científica o académica, cuyo fundador o iniciador va a ser Mario Busquiaso. Fíjense las internas familiares, el sobrino de quien fue Juan Antonio Busquiaso, quien demolió la recoba de la Plaza de Mayo, quien abrió la avenida de Mayo demoliendo gran parte del patrimonio colonial, su sobrino, uno de sus sobrinos, familia numerosa, va a ser Mario Busquiaso, que se va a interesar en recuperar ese pasado que había sido menos preciado por la generación del 80. Entonces, Mario Busquiaso, que hoy el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo lleva su nombre, el principal instituto de investigación en historia de la arquitectura, que ahí tienen una buena biblioteca para ir también. Incluso, si alguno de ustedes se aventura, y me avisa el director, que fue director mío de una tesis de maestría y especialización hace años, que es Mario Sabugo, lo va a poder orientar también, igual que otros investigadores, y además se van a llevar una revista de los anales del Instituto de Arte Americano, que hace años se pagaban a precio de oro, y ahora es política del Instituto, muy acertada, abrir los depósitos, y que el material se lo lleven los investigadores o los estudiantes que realmente están interesados por el patrimonio. Bueno, tenemos también Ramón Gutiérrez, que es el principal historiador de la arquitectura de Latinoamérica, también argentino, el hermano de ustedes que estudian Curaduría de Arte, de Ignacio Gutiérrez Aldívar, es el principal historiador de la arquitectura, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Su esposa, Graciela Viñual, es la principal investigadora en materia de barro, de adobe. Tuvieron muchos años en la Universidad Nacional del Nordeste. El otro día coincidí en la Bienal de Escultura del Chaco, que tienen una fundación que tiene un archivo muy importante, tal vez el archivo privado más importante de Argentina. Y bueno, después Alberto de Paula, que también fue director del Instituto de Arte Americano, Daniel Chabelson, que es arqueólogo, y una nueva generación de investigadores interesados por el patrimonio colonial. En el día de hoy, ustedes habrán visto que en el Clarín salió la publicación de que en ese edificio de la calle Moreno, que los constructores habían destruido una cisterna que dicen que pertenecía a Rosas, ¿no? En un juicio que el constructor perdió, llegó a un acuerdo que van a hacer un museo, ¿no es cierto? Entonces, Daniel Chabelson y otra siguiente generación de arqueólogos urbanos van a reivindicar todo ese paso, en la actualidad estoy diciendo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la bibliografía, yo les traje algunos ejemplos acá, a ver si esta mañana los mostré, ¿no? El libro, la arquitectura tradicional de Buenos Aires, de Vicente Nadal Mora, que tiene una serie de grabados que después vamos a compartir, hechos a mano, ¿no? Con computadora, donde va a rescatar, bueno, el patrimonio colonial. Muchos de estos dibujos hechos en tinta son de edificios que existían en la época de Nadal Mora y ya no existen más, de manera tal que ya se transformó en un documento. Entonces, bibliografía y si nos vamos a las fuentes de época, fíjense, este es un artículo escrito de Sarmiento sobre los sitios de origen español de Buenos Aires, donde Sarmiento decía que la recoba vieja, si pudiera suprimirse, igual que la pirámide de Mayo, igual que el Cabildo, hubo toda una corriente que buscaba su supresión o su jerarquización, porque se consideraban que para una nación que era la quinta potencia económica mundial, que era el lugar, el foco de atracción de inmigrantes de toda Europa, tenía monumentos muy modestos que había que exaltar o demoler directamente y reemplazarlos por otros ejemplos de mayor jerarquía. Bueno, este es el escrito de Sarmiento que salió publicado en revistas de arquitectura de los años 30, 40, como crítica, ¿no? Como para mostrar qué barbaridad que la gente diga. Y Mario Busquiaso fue de los que primero empezó a publicar la denuncia de, por ejemplo, en este artículo de la revista de arquitectura de febrero de 1940, la destrucción de nuestros monumentos históricos, donde se va a tomar conciencia moderna. Incluso, gracias a Busquiaso, sale la ley de monumentos y se detiene la demolición del lateral sur de la Casa Rosada para ensanchar la avenida Hipólito Yrigoyen, que ustedes van a ver por esa parte de la Casa Rosada que es como plana, ¿no es cierto? Y la reconstrucción del Cabildo y de una serie de monumentos que habían caído en el deterioro, ¿no? Entonces, esta es la introducción que quería hacer tanto sobre la arquitectura prehispánica como la de dominación española modesta, ¿no? Que después va a haber un interés a principios del siglo XX en reivindicarla. Así que a partir de ahora empezamos con las etapas. Gracias. 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 Gracias.